Bienvenidos estudiantes de sexto, vamos a comenzar el lenguaje, la unidad 2, la belleza del lenguaje y esta unidad va a tratar sobre la poesía y los poemas, ya, esta es la guía número 1 y se llama recordando elementos del poema, vamos a identificar elementos, partos de un poema que ya conocemos vamos a leer, comprender y analizar textos del género lírico, género lírico significa de poesía ya, recuerden que utilizan lenguaje muy distinto los poemas a lo que estamos acostumbrados a escuchar o leer ya, para eso recordamos que es el lenguaje figurado, si, se escribe utilizando este tipo de lenguaje en donde ciertas palabras, ciertas expresiones adquieren un significado distinto, ya luego tenemos en la guía que partes tiene un poema, verso, recuerden cada línea las rimas que pueden ser asonante y consonante, es decir, palabras que suenan parecidas en su terminación que pueden terminar en vocal o pueden terminar en una consonante parecida como lo que está acá ¿cierto? rameros, marineros o acompañaban, guiaban si fijan, la última parte suena igual, ahí hay una rima y las estrofas que corresponden a varios versos, ¿cierto? que conforman una estrofa bien, vamos a continuar y acá abajo tenemos algo que aprendimos, ¿cierto? el año pasado que son los elementos del poema y puede tener un hablante que puede ser ficticio creado por el poeta es quien habla en el poema ¿ya? ¿quién está expresando? tenemos el temple de ánimo que es el estado de ánimo tenemos el motivo lírico que es el tema del que se está hablando en el poema y el objeto si se está hablando de una persona, de un objeto o un animal ¿ya? y esto que está acá es un ejemplo entonces dice miro al cielo y lloro porque la luna ya no brilla porque tus ojos ya no la iluminan porque tus ojos ya no la quieren el sol ya no me da su calor porque lo alimentaba tu amor vivo en un invierno permanente que el verano no quiso llamar si analizamos eso usted va a entender que el hablante es decir ¿quién me está contando su sentimiento? es un hombre una mujer que está sufriendo por una pena de amor el temple es alguien que está recordando por lo tanto es una nostalgia ese sería el estado de ánimo el motivo que es el tema el amor que ya no está ¿ve? y por último el objeto la persona que es amada ¿ya? ¿qué van a hacer ustedes en la guía? van a leer la página 94-95 y van a responder estas preguntas basadas en ese texto y luego van a completar este recuadro utilizando el mismo texto van a tratar de ver cuál es el hablante lírico quién me está hablando de sus sentimientos el temple ¿cierto? el motivo y el objeto guiándose por el ejemplo de arriba van a responder esta pregunta que te hace especial y diferente según el título del texto que vamos a leer y luego vamos a terminar en la página 99 ¿ya? en el próximo video les voy a mostrar las páginas para que ustedes comprendan mejor nos vemos en el otro video ¡Gracias!